Cuando planeé hacer este vídeo pensaba que tenía menos cantidad de discos Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blujer Style Hoy os traigo un vídeo que va sobre mi colección de discos de música Así que vamos a comenzar Música No sé por dónde empezar, porque esta caja está llena y aparte tengo más fuera Uy, es lo que pesa Así que bueno, vamos a empezar yo creo que por los que hay fuera Obviamente tengo también discos comprados en mi móvil Y discos que quiero comprarme, que me faltan Porque tengo mejor el primero, pero bueno Eso lo veremos poco a poco ahora Y vamos a empezar con Rebelde Estos son también junto con mi hermana Si sabéis quiénes son Rebelde Salió de una serie de televisión mexicana que se hizo conocida Pues creo que casi, si no llegó a ser mundial, casi mundialmente Y de ahí sale un grupo de seis personas Tres chicos y tres chicas Que por desgracias Y bueno, estos son los que yo tengo Este es el primero, que se llama Rebelde Luego va Nuestro Amor Que obviamente lo estoy viendo, pero no os lo reconozco Este es Celestial Y Celestial Fan Edition Porque es que no podéis hacer una idea Lo de discos que sacaron Y este básicamente se diferencia en que también está Uno es disco solo y el otro lleva también un DVD Luego está No están ordenados Luego van, creo Que Life in Hollywood Que es el disco Del concierto este Que también tenemos los DVDs Pero bueno, aquí vamos a hablar De discos Así que no lo he añadido Pero tengo también De muchos de estos discos El DVD del concierto Luego está Hecho en España Que es el disco Del concierto Hecho en España Que también está el DVD Luego es Tour Generación RBD En vivo También lo mismo El disco Rebels Que yo creo que de aquí Hay muchas canciones Que pueden ser mis favoritas Como puedo ver aquí Tu Amor What I Play Money, Money O sea, hay muchísimas que me gustan mucho Y luego aquí van dos Igual que la anterior Que son Empezar desde cero Normal Y Fan Edition Que también lleva DVD Y luego pues llevará Sí, lleva la versión karaoke y todo Luego ya El último disco Que fue pensado Para despedirse Es decir Se grabó Con letras de canciones Que era para despedirse De sus fans Y es traumatizante Y bueno Es para olvidarte de mí Este es precioso Además Las canciones Una La Que da el nombre a este disco Para olvidarte de mí Es Como que Para olvidarte de ellos De RBD Tendrías que volver a nacer Además Lo dice así la canción Para olvidarte de mí Deberías volver a nacer Y Es que es verdad O sea Yo creo que para olvidarte de RBD Tienes que volver a nacer Y esto Que es DVD Lo mejor De RBD Que bueno Pues yo creo que son las canciones Más icónicas O de las más icónicas Una vez se separaron Hubo unos de ellos Que se fueron a seguir actuando A hacer series En películas y demás Como es el caso de De Poncho Y luego estuvieron otros Como el caso de Anaí Dulce y demás Que se fueron a la zona De canciones O sea Cantante Y luego hay otros Que han ido Yendo y viniendo En ambos sitios Y bueno Mi favorita era Dulce María Y obviamente Pues en ese momento Pues El primer CD Que sacó Que era Solamente La primera parte Que es cuando les dieron A hacer eso Ahora les han vuelto A dar por hacer eso Y es la primera parte Luego las otras partes Ya se las compro a mi hermana Y por qué me las iba a comprar Yo Si Mi hermana las tenía Pero la primera parte La tengo yo Luego me encuentro Este CD por aquí Suelto Que recuerdo Que le dije a mi madre Compremelo Y me lo compro Es el CD De Operación Triunfo De 2006 Que Este era Adelante Y Bueno Es que a mi me gustaban Muchos de esta edición Y dije Compremelo Porque yo La primera edición De Operación Triunfo Obviamente Pues si la viví Pero era tan pequeña Que apenas me acuerdo Pero si que me acuerdo Que mi favorito Era David Bustamante Y lo cual Significa Que tengo muchos discos De él Los últimos ya no tanto Porque se ha ido Por un estilo Que a mi personalmente Pues no me va mucho Y Entonces pues No es porque Ay que fan No soy fan 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 Es decir Me gustan las canciones Me gusta él Pero no soy fan De seguirlo así En plan muy serio Y bueno Tengo el primer disco Que este me lo regalaron Y está No se aprecia Pero está firmado Por él Por él Luego tengo Su segundo disco Y me falta un disco Firmado también Por él Falta un disco No sé dónde está Este que fue Vamos Para que os digo más Este me encantaba O sea Devuélvenme la vida Que me la has robado Que me encanta También está firmado Bueno se vea aquí firmado Luego iría El que me falta Que no sé dónde está Pondré fotito por aquí Que también lo tengo firmado Y este Que fue el último Que me compré Que este ya no está firmado Que este también está muy bonito Y además En El single de este disco Que es el de Abrázame muy fuerte Si no mal recuerdo Sale en el videoclip Uno de los Integrantes de Auril Álvaro Sale si en flash Pero sale Por aquí veo Dirty Dancing Este disco Me lo compré mi hermana Hace poquito Dirty Dancing es Junto con 50 sombras de Grey Yo creo que Mis películas favoritas Podrían ser esas Y bueno pues Tengo pasión Me sé todas las canciones Y tal Y mi hermana Me lo ha comprado Y yo estoy feliz Feliz porque tengo El disco Dirty Dancing Estas navidades Si lo visteis en el Megahall Mi hermana Papá Noel De parte de mi hermana Me llegó Un regalo Que eran Dos películas Y un CD El CD Pues era este La primera parte Pues no ha llegado Espero tenerla La quiero también Y es el disco De los descendientes Creo que no he dado Para nada De Disney Sinceramente Y a mi me gusta mucho Me gustan mucho Me gustan mucho Los descendientes Me gusta la película Me gustan muchas canciones Y además La película que más me gusta Y el disco más me gusta Es este Así que En medio en medio Me dieron Obviamente Quiero el primero Y cuando salga La tercera película Y el tercer disco También lo que haré El último disco Que he adquirido Que no pensaba adquirir Sinceramente Porque No por nada Me gusta Pero tal En fin No sé Pero vino a filmar Aquí en Alicante Y dije Vamos a comprar Porque mi hermana Sí que lo tenía Y pues me lo compré Es el CD de Miriam Una de las concursantes De Operación Triunfo De la edición Que volvieron a empezar Porque Operación Triunfo Terminó Y estuvo unos años Sin hacer Operación Triunfo Y volvió Hace dos años Si no me recuerdo O va para los dos años Va para los dos años Y entonces pues Una de las que más me gustaban a mí Pues era Miriam Vino aquí a Alicante A filmar su disco Y pues obviamente Yo tenía que estar ahí Y ahora creo que Nos metemos en zona pantanosa A no ser que salga Un disco por ahí suelto Nos metemos en zona pantanosa Y bueno Yo creo que voy a empezar Por Lyric Miss Uno de los grupos Yo creo que El grupo más internacionalmente Conocido Actualmente En cuanto a chicas Este es su primer disco Que Estaba al revés Que es este Que este lleva DVD Con videoclips Y demás Este es Versión de luz Creo que Este es el de luz Lo pondré por ahí De luz edición Sí Luego Tengo Salud Que Este es el segundo disco Que sacaron Este es Versión normal Ese nunca ha sabido Decir el nombre Get We Wait Bueno Ahí lo pone De todos modos Os iré poniendo fotos por aquí Para que lo veáis mejor Creo que voy Llevo bien el orden Y luego Y luego ya va Este Que por Hoy Hoy por hoy Es mi favorito De ellas Que es Glory Days Que este es el Platinum Edition Platinum Edition Que este me gusta mucho También lleva De poder Y luego Y luego el último Que han sacado Que es una pasada Que también lo veríais En el Mega Haul Que incluye cosas de Navidad Es como un libro Y luego el CD Que va Que va aquí dentro Es como un CD normal De tamaño Pero es todo como de vinilo Y este también Yo creo que sería mi segundo favorito Me encanta ¿Veis? Yo sabía que iba a haber salido Alguno por medio Maluma Maluma baby Supermercd Que bueno Pues No tengo más que Gracias a él Me empezó a gustar El regueto Porque no me gustaba O sea Conocía canciones Porque Mi hermana sí que le gustaba Mi madre también Pues escuchaba canciones Pero lo que era yo De escuchar canciones Por mi cuenta No Hasta que llegó Maluma Y ahora Me gusta el regueto Creo que aquí Mucho orden No puedo hacer Voy a dejar unas Personas para el final Y Obviamente Ahora estoy en mis favoritos El del mix Y bueno No sé cómo hacer El orden de esto No lo voy a hacer Por orden de preferencia La verdad Porque es que yo creo Que tengo el corazón Dividido en tantas partes Voy a empezar Han salido Dos más sueltos Benjamin Que vino también A firmar el disco Aquí en Alicante Y a mí me encanta Este rubio Es muy guapo Para que vamos a engañarnos Y nada que decir Que este también Es con mi hermana Pues bueno Pues también Un grupo Que nos gustaba mucho Y vino a firmar También Alicante Y bueno Tuvimos la oportunidad De conocerlos Varias veces Y demás De nada que decir Me falta un disco Que lo tengo que tener Mi hermana Es que son muchos discos Compartidos de ambas Entonces claro Pues unos tiene ella Otros los tengo yo Y es un follón Pero realmente es que aquí Yo tengo más discos Aquí me faltan discos Tengo uno de las Chita Rex Tengo uno de Sue California El primer tipo que sacaron Y aquí me faltan discos Pero bueno Más o menos Los importantes Los los estoy enseñando Pero es que no los he encontrado Es porque Bueno Vamos a ir Ahora con También me falta un disco Vamos a empezar Vamos a empezar ahora Con Selena Gomez Tengo toda su discografía Por lo menos la oficina Y bueno Es mi cantante Solista Favorita Yo reconozco Que no tiene una voz De wow Me muero Porque hay chicas Que tienen mejor voz Obviamente Por ejemplo Melisa Y Lady Gaga En fin Hay muchas que tienen Una gran voz Pero a mi me gusta mucho Aparte su voz Porque si canta bien Me gusta su voz Aparte me gusta mucho Su personalidad Y pues Creo que muchas veces Es más importante Lo que te transmiten Que las voces A veces En ocasiones Y bueno Su primer disco Que es Kiss and Tell No sé si lo pronuncio bien Sorry Aquí ella En este momento Que fue su primer disco Estaba Selena Gomez Y The Scene No sé si lo oigo también bien Es un grupo Que es el que grupo Que llevaba ella Su banda Vamos a decirlo así Su banda Es la que tocaba con ella Y Pues hicieron como Una agrupación Obviamente La voz cantante La llevaba ella Porque era la conocida Pero sacó Varios discos con ellos El siguiente Que personalmente A mi primero Es el más flojillo Me gusta mucho Pero me gustan más otros A year we rain Que aquí hay una canción Que es la que le da El nombre al disco Que me encanta Este también aún estaba Con el grupo Luego llegó When the When the sun goes down Que hay que pensárselo Para decirlo Que este fue El último que sacó Con el grupo Y si no me recuerdo En este momento Ella estaba saliendo aún Con Justin Bieber Creo que fue el último disco Sí Fue el disco Que sacó Estando con él Y este también Este ya Me encanta Luego sacó Star Dance Que aquí ya Era Serena Gómez Sola Ya no tenía La banda con ella Aquí ya iba Por su cuenta Y este Este disco Bueno es que me gustan todos Luego sacó En ese momento Ya no estaba con Justin Luego sacó este Que aquí es cuando Ya tuvo Idas y venidas Con él For you Y este es Canciones De sus discos anteriores Algunas Unidas aquí Algunas Como Esperaros The hair comes Once It wants Es que joder Que nombre Bueno La canción Más conocida De este disco La de Bidi Bidi Bambam Que es con La cantante Selena Que es Una de sus cantantes Favoritas Y obviamente Pues Selena Ya no está en este mundo Falleció Hace muchos años Pero ella quería sacar Una canción Con ella Y Sale la voz De Selena Y de Selena Gómez Y este disco También está Muy chulo Y ya El último disco Que ha sacado Actualmente Porque luego ha sacado Canciones sueltas Hoy por hoy Canciones sueltas Que tengo En mi móvil Pero Lo que son físico Pues Este Que este Yo creo que es Es mi favorito Revivio Es mi favorito O sea Además Una de mis canciones Favoritas De De todo el mundo Y que más Creo que me representa Esta aquí Que es Killing We Kindness Que lo he dicho Muchas veces Luego voy a ir Ahora Bueno luego no Ahora voy a ir Con el tema 50 sombras de Grey Aún no tengo Aún no tengo los tres discos Solamente tengo este Y muero por tener los otros De los que me faltan Porque encima Uno de los que me faltan Es mi favorito De los tres Tengo el segundo El de 50 sombras más oscuras El primero Me gusta mucho Pero este me gusta más Y ya el tercero Es mi favorito Que es el de 50 sombras liberadas Tiene canciones Muy buenas Y bueno Aún no he tenido oportunidad De comprármelo Y tengo este Ahora vamos a ir Con el tema Justin Bieber Aquí tengo Para rato Pero es que ahora Tendré más para rato Todavía Justin Bieber Tengo todas las versiones De sus discos Que yo sepa O sea Lo que es de disco disco Tengo todas las versiones Pero en el sentido De que Si sacaba la versión De luz Me compraba la de luz No la normal Obviamente Yo me refiero Bueno ahora lo explico No tenía ningún disco Aún de él Cuando vi esto Y dije Papá Cómpramelo Me lo compró mi padre Story of the teen star Cuando yo llegué a mi casa Estoy ilusionada Para comprarme los Estaban en inglés Pero es que no te va a dar A la opción A ponerlo en español Me parece indignante No entiendo ni papa Pero aún Yo lo tengo Es curioso Porque yo creo Que hasta he llegado Visto Llegué a ver Anunciar Este disco En televisión Yo en mi historia Con Justin Bieber En cuanto a seguirlo Fue un poco rara Porque yo Escuchaba Baby One Time También lo escuchaba Pero no sabía Quién era el cantante Recuerdo que Habían compañeras mías En el instituto En clase Que Ay Justin Justin Pa arriba Justin Pa abajo Pero yo no sabía Quién era Justin No le ponía cara No sabía que esas canciones Eran de él No me había parado A pensar en que eran de él Ni de quién eran No me surgió esa curiosidad Entonces yo he escuchado Las canciones Me las sabía En fin Me gustaba mucho Y luego Llegó El momento En el que lo vi Físicamente En Antes No sé si muchos sabéis Lo que era el messenger Pero antes Cuando encendías el ordenador Y se conectaba El messenger Te salía en el lateral Un cartelito De información Y me salió Y mi vista Se fue al instante Y dijo ¿Quién es este chico tan guapo? Le piqué Le cliqué a su imagen Y entonces me dio información Y entonces ya empecé yo ahí A buscar información Quién era Fotos Música Y entonces ahí cuando me di cuenta De que era el cantante De Baby De One Time Etc Etc Para ese momento Yo había sacado Este disco Que es el primero Luego sacó Este Porque esa era la primera parte De su disco Luego sacó La segunda parte Que era este Que es en la que está Baby Y bueno pues Me lo compré también Luego sacó Los dos discos juntos Cuando yo empecé a seguirlo Estaba con la segunda parte Del disco Entonces hay que decirlo Luego sacó Los dos juntos Que es My World Justine vive My Words Porque el primero Era My World El segundo My World 2.3 Es My Words My Words Acoustic Que Precioso O sea Es los otros Y aquí ya hay cambio De voz Cuando grabó Este disco Ya se notaba Un poquito la voz Luego sacó Este que fue El primer disco Que compré yo Así en plan De ir a la tienda Comprarlo Porque estos ya O fueron por internet O fueron más tarde Incluso que este Pero el primero Que yo tuve En mis manos Fue este Que es My Words Words Acoustic No The Collection Aquí están Todos los discos anteriores Aquí de nuevo No sé si fue este O el que viene después Primero Pero este es el disco De su película Never Say Never El disco de Navidad Que sacó Para compensar La respuesta De que no sacaba Ningún disco aún Pues es este El de Under the Mr. Toy Que es el disco de Navidad Que también es muy bonito Tiene que hacernos muy buenas El singer de Boyfriend Lo vi Lo cogí No sabía ni que estaba Sinceramente No sabía que habían sacado físicamente O este Lo compré En De Luz Edición Que este Me acuerdo Que valía Creo que 40 euros Por ahí Por ahí Una cosa así Y este iba dentro De una caja Con una camiseta más mona De todas las cosas Que lo llevaba también Un póster Llevaba Una Un Un pink De la bota dorada Que lleva Las fotos Y eso Y este disco Está muy bien también Una de mis carteles Nuevitas también Están ahí Sacó La versión Acústica De este Que Mi hermana Me lo compró Sin venea Cuanto un día Fuimos Creo que fuera Corte Inglés Y me dice ¿Cuál es el hijo Que te faltaría? Así Te cogetelo Que te lo compré Yo Ay Que te quiero Y el último Que sacó Que es Precioso 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 Y sale precioso Y me encanta Para que no sepa Purpores Y Que significa Propósito Y este está Muy Es que me gustan todos No tengo un problema Aquí he escondido La oportunidad de ir a su concierto Con esta gira Y es Es una pasada De disco También me compré El pack Caro Que creo que este valía 50 euros Ahora vamos con 5 Seconds of Summer Este es mi grupo Actual Favorito Porque Que os voy a enseñar ahora Y es Luego Están separados Entremos en drama Entonces actual Pues este Entonces Mi grupo favorito Que para mi eran los dos Pero ahora el otro Está separado O sea sigue siendo Uno de mis grupos De mis dos grupos favoritos Pero están separados Entonces como Pues como que no Realmente Y Spice Econos Saber Y Historia también Storytime Estos me pasó Exactamente lo mismo Yo escuchaba Bueno No exactamente lo mismo Algo parecido Yo os tengo Una mucha facilidad Para que me gusten Cantantes O can Tanto chico como chica Porque Me gusta mucho la música No sé por qué Están haciendo obras Cuando empecé a grabar No están haciendo obras Me gusta mucho la música Entonces pues Es fácil que me gusten Y yo me rehusaba A gastarme más dinero Y al final He acabado pues Para mi era solamente Ella es quien viviría a Aurín Y al final he acabado Con tropecientos Pero Yo me rehusaba Bueno Y a revés En su momento Yo me rehusaba No quería Me negaba Porque sabía que me iba a gastar dinero Entonces Yo había escuchado Las canciones De estos chicos Alguna vez Conocí alguna canción Y me gustaba Pero decía No Irene No No prestes atención Escucha pero no prestes atención Había visto fotos de ellos Pero ella decía No Irene No mires la foto Además me acuerdo Que tenía un póster Que creo que era de Aurín Y al doblarlo Se quedaba de cara De Face con Usame Y yo lo que hacía Lo tuve en el escritorio Y se me iba a la vista Siempre Se me iba a la vista Y decía No Irene Y al final lo tapé Con un libro O una revista O algo Porque no quería verlos Es que como si los viera Es que al final Me iban a gustar Y no quería Y empecé a leerme un libro En Wattpad Que el protagonista Era Luke El que más canta En el grupo Porque cantan los cuatro Los cuatro tocan instrumentos Y los cuatro Y los cuatro cantan Y El que más canta Es Luke Y Un libro sobre él Que yo No O sea Dije Venga va Voy a leérmelo Aunque esté inspirado en él No pasa nada Es un libro Me gustará Porque era un Un libro de fan Y empecé Pues a leérmelo Además tengo El primer libro Que sacó la chica Lo tengo Fachin Saustin Muchas veces he nombrado Que es uno de mis libros favoritos Y Entonces pues Empecé a leérmelo La portada Del capítulo Porque en Wattpad No sé si no os habéis metido Leer Meteros Para leer mis libros Cuando pasas un capítulo En la parte de arriba Pues es una imagen Que puede poner el escritor O si no Quieres poner imágenes No pones Puedes poner un vídeo Imágenes Etc Entonces yo Ponía La imagen O sea Estaba la imagen arriba Y siempre era una foto de él Una foto a lo mejor De sus ojos O de los labios solos O de lo que es La cara De un cuadro O de espalda En fin Y Es que Empezaron en el libro Y yo decía Dios santo Que guapo es Pero claro Tanto me roto en todo el final Pues Pues no pude resistirme Y empecé Pues ya A Pues a coquillear Empecé a meterme A ver sus vídeos A leer cosas sobre ellos Etc Etc Y pues Me hice fan al final Tanto resistirme Para nada Bueno Bueno pues El primer disco Me lo Compró Mi sister Tanto el primero Como el segundo Es este Five second summer Es el nombre Es el normal Me sobra Yo quería tener el disco Y ya está Porque estaba el de luz Que eran tonos azules En vez de rojos Y me encanta Me encanta Estaba este Que es Life source Que es El disco de los conciertos Que es una pasada También Luego este Fue el único Que me he comprado Yo con mi dinero Y que compré En cuanto salió Es decir Los otros ya habían salido Este no Este ya Yo ya era fan Son good Feels good Es que hay algunos Que me hacen traba lengua Esta Este Me encanta Es el más rockero Y no recuerdo Y es el que menos le gusta A mis padres Y a mi hermana Porque a ellos no le gusta rock A mi si Yo nunca tenía problema En cuanto a A gustos musicales Así que es verdad Pues tengo preferencias El flamenco por ejemplo Me echa para atrás No lo suelo aguantar Pero si que es verdad Que Pablo Alboral Me gusta Pero A lo que me refiero Es que no tengo así Un estilo de música Tal cual Si que es verdad Que le doy un poco Más Al Poc Poc rock Pero No tengo preferencias Y luego ya el último Que es regalo también De mi hermana El disco Creo que es regalo de mi hermana Bueno da igual Si es regalo de mi hermana O comprado por mi Da igual El último disco Que para mi De todos Es mi favorito He tenido la oportunidad De verlos dos veces Con este disco O sea con la gira De este disco Y con la gira Del disco anterior Y me han encantado Y me han encantado De estas veces Eh Luke Que bueno Que se ha dejado El puñetero pelo largo Y no está feo Obviamente Porque el que es guapo Es guapo Pero cortatelo Por favor Y ahora vamos Con el último grupo Últimos discos Yo he vivido muchísimo Con este grupo Con mis amigos Mi hermana Y demás Gracias a este grupo Podéis ver El vídeo sobre esto Creo que es el de Pregunt de Álvaro Podéis ir a verlo Lo dejaré en la cajita De información Para que veáis directos Y os cuento un poco Con mi hermana Toda la historia Aparte de lo de Pregunt de Álvaro Y bueno Pues al final Decidieron separarse Es un grupo español Que Estaban ya empezando A ir internacionalmente Pero Decidieron separarse Eh Según ellos Un tiempo No lo sé La verdad No lo sé No lo tengo claro Creo que no va a ser un tiempo Creo que va a ser siempre Y si se junta Será dentro de muchos años Pero bueno En fin Eso va aparte Y Este grupo Pues como os digo Yo empecé a seguirlos Prácticamente Casi al principio De que ellos empezaran En el tema de la música Y Pues Han sido muchas cosas Muchas vivencias De los cuales He conocido Mucha gente Importante Para mi Que Por motivos Que fueran Ya no están Otros si están Pero bueno Eh Unos Se han separado Y De momento Solo dos Han salgado oficialmente Su disco Uno de ellos Pues No me lo compré Se lo compré a mi hermana Porque yo no podía ir a la firma En ese momento me encontré No tenía dinero Y entonces Pues si hubiera ido a la firma Estaba trabajando Si hubiera ido a la firma Pues hubiera hecho Un gran esfuerzo Para conseguir dinero Pero es que no tenía dinero Y Luego sacó Más tarde El single Uno de ellos El otro O sea Cinco Otro de ellos Y ahora Fue lo tuve creo Que el blog Que lo podéis encontrar En mi Instagram En lo de eso De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso de vídeos De Instagram Que sacó hace poquito Y podéis ir Y lo veréis ahí Y bueno El primero que sacó Está firmado Es In Your Bed Que es su disco Su single Que creo que está En Dos o tres versiones Creo que es la versión De In Your Bed Normal Luego creo que la versión Artística Y creo que va La versión Sin letra Creo Y bueno Por fin sacó su disco Después de Mucho tiempo También está firmado Y Pues Pues eso Este es muy bonito Tiene cantos muy bonitos Estos Creo que Si no todos Están firmados O sea Ya os lo aviso Y muchos están repetidos Y Mi hermana Tiene También repetidos En su habitación Aparte O sea Es que No es que yo tenga Aquí los suyos Y los míos No Ella tiene el suyo Yo tengo los míos Y son los mismos Cambiando a lo mejor La portada Porque le gustaba Ella uno Y a mí me gustaba otro Un follón Así que yo creo que Vamos a empezar Por el principio Y el primer disco Que sacaron Fue este Que lo sacaron Con dos portadas La Clara Y la Oscura Para que me entendáis Pero Con el mismo O sea Con las mismas Canciones Lo único que cambiaba Era la portada Y bueno Pues Como veis Están firmados Tengo la Gran suerte De decir Que estuve En sus primeras Firmas La verdad Y recuerdo Que estaba con fiebre Fui con fiebre Y todo Y este Si que Mi hermana No se si lo tiene Que es el de la portada La clara Este si Que Es Mío Propio No se si ya lo tiene Pero bueno Se puede llegar a compartir Pero este si que es mío Mío Fue la primera firma Y fue un regalo De santo De parte de ella Eso si Es mío Sacaron la reedición De ese de CD Y la reedición Es El mismo CD Pero añadiendo Unas cuantas canciones Más tarde Sacaron Que es cuando Empezaron ellos A subir en el boom A triunfar Con Don't be at my game Y bueno pues La firma que hicieron aquí Pues está disco firmado Porque yo muchas veces Iba A ¿Es esta firmada Para mi hermana Y para mí? No se Ya es tanto que yo no lo se Ellos Iban a lo mejor A Alicante Iban a Alicante Murcia Valencia Y mi hermana y yo Ibamos a Alicante Murcia Valencia Con todo el grupo De amigos A ver No siempre Obviamente Pero si que íbamos A diferentes sitios De firma Y este fue la reedición El disco firmado Luego Eh Que ya ha sacado El disco Este Es el que os he dicho Que ya había sacado Que los demás salen aquí detrás Que ya había sacado Su disco Primero Pero no tuve dinero Y no pude comprármelo Pero este es ya Que este es de aquí De Alicante De donde yo soy Eh También firmado Porque ellos lo que hicieron Sacar la reedición Esta portada Y luego aparte Con el mismo interior De disco De música Eh Sacaron pues Cada uno Una portada Con su foto Y salían ellos detrás Pero eran portadas Individuales Eran cinco Y este Seis Y tú Y vas Y te compras Si te querías Entonces yo tengo ese Este Y El de mi favorito Dani Que bueno Mi favorito Mi favorito Eh Él Y Álvaro Pero Si que es verdad Que tiene más por él Tengo que reconocerlo Yo digo siempre Que para mi Son dos iguales Pero Iguales Pero distintos No sé Es distinto El primero 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 Fue él Mi nombre viene Gracias a él Lo de Blue Hair Entonces pues Porque sus fans Vienen Blue Hair Y él me decía Blue Hair Muchas veces No sé En fin Que Pues eso Y bueno Siempre me ponía A mí algo especial Y en este caso Me puso para Irene Con tantísimo cariño No pierdas esa sonrisa Y bueno Es mi Dani Es mi Lu Que puedo decir Luego sacaron este Que también está Firmado Bueno sí que creo que están todos firmados Menos alguno suelto Que es el mismo CD Pero añadiendo un DVD O sea Es que al final Sacaron un montón de discos del mismo Porque Cambiaron de compañías En fin Dejaron para la compañía Tenían que sacar ese disco Porque creo Que el primer disco No está ni a la venta Porque Al cambiar de compañía Voy a mirar A ver Este Si pertenece No Mirad Este disco O sea Este y el de la portavozura Se lo pagaron ellos Fueron ellos Que pusieron dinero Para pagárselo Luego está este Que es de la compañía Oseans Music Creo que pone Y luego aquí es cuando Cambiaron A Warner Y entonces pues Tuvieron que sacar el disco Y los otros No están ni a la venta Los quitaron a la venta Entonces yo tengo La gran suerte De tenerlos en su momento ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Creía que los tenía yo Pero De estos Sacaron Uno Ah no Sí Sí que lo tengo Lo que pasa es que es distinto Espera Sacaron este pedazo de disco Que era el de Pues Portada de todos Y bueno La verdad es que estaba muy chulo Acaba ahí Uno con Con una espada O con una espada No Con una arma Y bueno Pues llevaba eso Que creo que era un CD2 Ah Era como el de luz Estaba El CD normal Que llevaba unas canciones Y luego el CD2 Que llevaba Pues Otras canciones ¿Veis que se llamaba Antierres? Luego hicieron lo mismo Sacaron Portadas individuales Y aquí sí que me compré Mis dos favoritos Álvaro Que bueno Que no se lo acordáis Para Irene Con todo mi corazón Gracias por sacarme miles de sonrisas Que puso eso a mí Y Dani Mi favorito Que aquí se dejó el pelo largo Para Irene Gracias por Entrar en mi vida Mi Dani Si esté preciso Y luego tengo el singer Y luego tengo el singer Made mad day Que creo No sé si Creo que este me lo regalaron En el campamento Que fue Que hacía en campamentos No me acuerdo O eso me lo compré yo individual No sé No me acuerdo La verdad es que La verdad es que es el biocrine Al que más cañeros salen Entonces salen guapos Pero es que ahí es otra cosa Es otro nivel Se sacaron una reedición Y este de verdad Es una porquería No sé ni lo que pone Está firmado Pero no sé ni lo que pone Porque se ha borrado Porque es De estos tipo Suave Está Tanto suave Y es Está súper bonito Es un blog De notas Y luego aparte Pues Dedicatorias de ellas De ellos Y fotos Y lleva dos CDs Que es The WD Si The WD Con bioclip Contenidos extras Y el CD Ah Ahora os cuento Una cosa En detallito En este momento Creo que fue aquí Cuando sacaron El Sacaron un single De navidad Que la canción es I meet an angel On Christmas day También Esta está Está muy guay Este es El singer De Puppetry Que es el primer single De ellos Luego tengo dos De el Circus Avenue Que este Como veis Le falta La portada Y es porque Él mismo me la perdió O sea yo cuando se la di Para firmar O sea Ellos tenían un método Que era Tú les dabas el CD O sea la portada Le dabas la portada Y ellos te apuntaban El nombre Con un papelito Entonces cuando llegaba Ellos Simplemente tenían que poner El nombre Y ya está Pero obviamente Sabían quién subía Y por ejemplo Mi nombre lo conocían El de mi hermana también Porque como digo Eramos del principio Entonces ya nos conocían Y demás Y No saben cómo Este CD Me lo firmó Pero él no sabe Dónde lo metió Y lo perdieron Eso fue en Valencia Yo el día siguiente Tenía la firma en Alicante Iba a ir en Alicante Y entonces me dijo No te preocupes Que mañana Tendrás tu disco Pues fueron ellos O sea El manager Fue el mismo Y me lo compró Porque me dijeron Que me lo iban a mandar Desde la OFI Pero Y que él mismo Me lo iba a firmar Pero es que Lo que ya les dije Tanto a mi hermana Y todo Él a lo mejor Lo hubiera firmado Igual se hubiera acordado De que era yo Pero a lo mejor No se hubiera acordado Y lo ha puesto Con besos Con cariño Y la firma Y sé que a mi Eso no me lo pone Como habéis comprobado Pues me pone un testamento siempre Entonces pues Me dio tanto coraje Que de rabia Lloré Pero fue eso Llorar de rabia Y entonces como Él me vio Cogió Y Y le dijo al manager Que fuera Y me compraba el disco Entonces fue al manager Me compró el disco Me lo firmó Y me lo dio Y Y me dijo Y te besa A los cinco Diciéndome Que para de llorar Y yo estaba delante de él O sea Yo no había subido ya Que me firmaban el disco Ocupar Pero Yo estaba delante Viendo como firmaban Y eso Con un grupo de amigos No sé qué Y claro Fue cuando me puso a llorar Porque me dijo Me dijo el manager Eso Que me iban a mandar El disco de Drafi Pero también os digo Que llorar de rabia No era llorar De que qué pena Que me dios un disco No Yo sabía que me lo iban a mandar Porque yo los conozco Y sé que me lo van a mandar Y entonces lloré de rabia Y me compraron el disco Y me acuerdo Que empezaron todos A decirme Deja de llorar Como no para de llorar Me voy y tal En gran broma Y luego me acuerdo Que le di a él Una nota A través de una Que tenía al lado Una amiga Que iba a entrar Y le di la nota Me acuerdo Y me dieron el disco firmado Y pone Para Irene Gracias por todas las esperas Por todos los momentos Y conciertos Te quiero mucho Un corazón Y luego parte Su firma Y con otro corazón Que ponía siempre Es lo que os digo Esto no me lo hubiera puesto La O.F.I. Es así Entonces pues a mí me daba Muchísimo coraje Que no me fuera a poner eso No me acuerdo Cuando cogió el disco El manager le dio el disco Se sentó y todo A escribir Porque siempre estaba de pie Se sentó Ahí tomase su tiempo Luego sacaron La reedición del disco Con el DVD Del concierto Porque hicieron un concierto Ha sido un concierto No es mejor El más importante Pero uno de los más importantes De su carrera Y entonces pues Eh Sacaron un disco Con el DVD Del concierto Y demás Y ya su último CD Que creo que también El grupo lo tendrá Mi hermana Eh Sacaron el último Que ahí se le dio Muy poco boom Porque se separaron Al poquito Y Se llama Ghost Town Que para mí es el mejor disco Puedo tener preferencias De algunas canciones Que son una pasada Muy bonita Pero lo que es el mejor disco Es este Además tiene una canción Con Anastasia Y es una pasada disco De verdad Os lo prometo Y solamente Aquí tengo la portada De Dani otra vez Y me puso En este caso Irene Una vez más Gracias por todo Lo que das por mí Por cada momento Te quiero Que es un cachito pan Mira Si es que yo lo quiero Dani ahora está empezando A sacar canciones Y Yo me las estoy comprando todas Además Os puedo enseñar Y todo Porque De los Ah Faisen con Osame Sacó el disco De los conciertos De De su último disco O sea Ha sacado Y lo tengo comprado Y todo O sea Y el disco De De Nacido Una Estrella En fin Yo me compro el disco Por aquí Música Y demás Y Dani está sacándolo Algunos lo han sacado En físico Y pues Yo me los estoy comprando Me compré El EP De Te esperaré Toda la vida Que sacó La de Te esperaré toda una vida Miedo Y miedo acústica Y Te esperaré toda la vida Acústica Y luego Ha sacado EPs Juntando esas canciones Junto con otras nuevas Que salió La de Perdido en Madrid Y la de En Llamas Y yo No me voy a gastar Tanto dinero Lo siento No voy a comprar Todos los EP Porque vale 5 por cada uno Y me va a salir más cara La gracia y otra cosa Pero yo me he comprado Las canciones Y entonces las tengo todas Además Aquí se ve Estos son los Los de Te esperaré toda la vida Perdido en Madrid Y luego sacó En Llamas Que está Que está la última Que saca Yo me lo compro O sea Sacó Te esperaré toda la vida Y me lo compro entero Sacó Perdido en Madrid Me compré Perdido en Madrid Perdido en Madrid En Acústico Y sacó En Llamas Y me compré En Llamas Y en Llamas En Acústico O sea Yo cumplo realmente Y pues Pues me estoy comprando todas De A Uno de los de Aurin David También ha estado sacando Canciones sueltas También tengo algunas sueltas Y Bueno Lo único El único que falta es Álvaro Que no Todas señales de vida Ni de humo Ni de nada Y como lo pillé Lo mato Lo digo de verdad Yo ese como lo pille Lo mato Porque Por favor Las señales de vida Por favor Y hasta aquí el video Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí abajo Os recuerdo que podéis Ver mis libros Leer Más bien Mis libros en Wattpad Con el mismo usuario que aquí Activa la campanita Que no sé por qué lado será Y nos vemos la semana que viene Todos los vienes aquí Bye Música 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 ¡Gracias!